Atención, todos los emprendedores de Portugal, la empresa más grande de marketing multinivel y venta directa de todo Brasil, tomó la decisión de estar en tu país. Y esta empresa, quiero contarte, que tiene una historia de éxito impresionante. La conocen como la gigante de Brasil. Ha batido todos los récords de crecimiento. Ha cambiado la vida a miles de miles de miles de personas. Más de 10 millones de usuarios solo en Brasil. Ya va a estar en tu país y ahí hay una gran oportunidad. Esta empresa tiene unos productos increíblemente maravillosos de consumo masivo a un excelente precio. Todo tu mercado muy pronto va a estar usándolo y tú tienes la oportunidad de ser pionero. Un plan de pago justo donde todas las personas ganan realmente cuenta con las variables correctas para que tú cambies tu vida y para que ayudes a que muchas personas, muchas familias puedan lograr lo mismo. Estoy listo para trabajar contigo. Aquí dejo mi WhatsApp, mis redes sociales. Entremos en contacto para mostrarte un poco más de la visión. El momento es ahora. ¡Vamos!